El meterte con mis hijos es muy delicado porque yo prefiero a mis hijos que ante todo. Por más que haya fallado, porque yo acepto mi error, acepto que cometí un error grave, gravísimo, al hacer todo esto. Por eso una vez más quiero pedir perdón a mi esposa aún, a la mamá de mis hijos, a mis hijos. Y que en algún momento mi hijo mayor pueda ver todo lo que pasó y que yo estoy arrepentido el día de hoy. Dime, Rosa, ¿cómo te va a perdonar? ¿Cómo siquiera va a pensar en que puede haber perdón para ti si le has estado mintiendo? Por eso te digo, cuando me pregunté, hace rato te lo respondí, yo sé por qué lo hice. Yo sé cuál era el motivo. ¿Que tenías miedo de que ella salga y muestre todo lo que ustedes tenían? No, que muestre no, porque quizás en algún momento lo va a mostrar. No tengo miedo a eso. ¿A qué tienes miedo entonces? No tengo miedo a eso, sino que Rosa estaba embarazada y a pesar de que había dos zampais, yo no quería que siga... ¿Que el escándalo detonara otra vez? Que, por ejemplo, que le escribiera. ¿Pero tú te sentías presionado a tener que responderle a Josmery? Por veces sí, claro. Pero solo con decirle esta relación, no quiero más, quiero salvar mi matrimonio, quiero estar alejado de ti, ¿ella no toleraba un no por respuesta? Pero es que ahí es donde vamos, ¿no? Tú le puedes decir eso, pero si insisten... ¿Y tú eres débil? Claro, te insisten, pero que tú eres débil. Débil de carácter. No, no soy débil, pero o sea, como te digo, yo tengo mis motivos. Yo sé por qué lo digo. Pega, va a pegar. Después de todo lo que esto es tallado, ¿qué vas a hacer ahora con tu matrimonio, con tus hijos? Porque dudo mucho que Rosa te crea ahora. Si antes no te creía con todo lo que le decías, menos te va a creer ahora. Para ver, lo más importante para mí siempre serán mis hijos. Después el tema con Rosa, ya te lo dije hace rato, ella no me ha perdonado hasta el día de hoy. Tengo una buena relación con ella. Acaba de nacer mi tercer hijo, lo cual nos une a que estemos tranquilos, estemos felices. Y por eso estoy saliendo a hablar, más que todo, porque quiero que ella esté tranquila. Porque cuando pasó este tema de agravación en la clínica, esta chica salió a hablar. Porque se sintió incómoda con lo que yo dije. Entonces no me pareció que sea el momento prudente para que ella pueda decir esas cosas. ¿Por qué? Porque Rosa está en posparto. Entonces, Rosa da el actar y nadie sabe cómo se puede sentir ella al escuchar todo eso. Entonces, por eso estoy saliendo a hablar, para que ya no haya más especulaciones de nada, nadie diga nada. Muestren lo que muestren, yo estoy diciendo mi verdad. Sí, he leído todos los chats y las conversaciones. Y ella, de hecho, claro, si tiene el mismo material que tú, es lo mismo. O sea, ustedes han venido teniendo comunicación en el último tiempo. Ahora, ¿por qué? Esto es algo que tú no quieres decir. Pero, sin duda alguna, tienes parte de culpa. Porque ella no te va a obligar con un cuchillo a decirte, oye, ven a verme. No, siempre he dicho, los únicos culpables de todo esto somos los dos. Tanto ella como yo. Aunque ella no quiere aceptar a veces que es culpable. Porque siempre dice que yo negué, que yo dije esto, que lo otro. No, yo siempre... ¿Qué le prometiste? ¿Le prometiste algo? No, no le prometí nada. Pues los hombres cuando quieren llevarse a la cama, una mujer prometen todo. Voy a dejar a mi esposa, me voy a ir contigo. No, le podía haber, en algún momento quizá le podía haber dicho que estaba mal con mi esposa, ¿no? De lo cual me arrepiento. Porque si hubiera sido sincero, no... ¿No era verdad lo que le decías? Porque tú no estabas mal con tu esposa, ¿o sí? No, no estaba mal con mi esposa.